Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, soy el maestro Ignacio Espinosa Cárdenas. Los invito a seguir mi programa Jardín del Arte, con personalidades del mundo cultural, todos los jueves a las 6 de la tarde por Radio Informativo Huamantla. Muy buenas tardes, nuevamente este jueves cultural Jardín del Arte, con algo que pues siempre en cada programa tenemos una grata sorpresa de grandes artistas en todos los rubros, ¿verdad? Ahora tenemos nuevamente a un gran escultor, un maestro, y aquí con nuestra compañera siempre de cultural, Lucy. Muchas gracias. ¿Verdad? Pues sí, únicamente para comentarles del Centro Cultural de aquí de Huamantla, ha sido más abiertas las inscripciones y los cursos que ahí se dan, como guitarra, violín, piano, dibujo y pintura, bailes, teatro. Y aquí un escrito que nos manda don Manuel de la Vega Moreno, un gran, este, pues ahora sí que literato, ya de 50, 60 años de experiencia en lo que es la literatura, los libros, las bibliotecas. Y nos manda el siguiente escrito al maestro Nachito, un saludo de sus alumnos del Centro Cultural Huamantla. La obra muestra desde el arte universal que así empieza, si temáticamente los murales de Chapingo son un canto de tierra y hombre, formalmente son una sinfonía coral en la que los rojos y los ocres, los azules y los blancos, los colores de la carne y los colores de la tierra juegan con las duras del día. Son también una danza apolínea en el espacio entre hombres que abrazan estrellas, tallos de maíz que se contraponean a fogatas resplandecientes. Contribuye a dar a la capilla el carácter de sinfonía visual, el hecho de que todas las superficies planas y concavas laterales y frontales se hayan cubiertas de color, convirtiendo a la arquitectura, la policromada en algo semejante a las capillas del barroco mexicano, dentro de las cuales el espectador se haya envuelto, por todas partes, en el color y la luz del dibujo y ritmo, música, danza en materia de espíritu. Diego Rivera pudo haber tapado las ventanas circulares que provocan en los sableros del oriente verdaderas rupturas, pero respondiendo al reto de las dificultades, el pintor dejó que la luz del día, al entrar por los grandes orificios, se fundieran con la luz, su prodigiosa paleta haciendo convergir la capilla dos fuentes luminosas, la natural y la de sus colores. Y así le agradecemos a don Manuel de la Vega este escrito tan interesante. Y aquí, si quieres presentar a nuestra compañera, quieres presentar aquí a nuestro... Pues muy buenas tardes. Hace ocho días estuvo aquí nuestro invitado especial, pero no hubo cámara. Ahora vamos a ver su trayectoria, sus figuras, lo que hace más que nada. A continuación. Sí. Muchas gracias otra vez por invitarme al programa, nuestro Ignacio Espinosa, Lucía Fernández. Pues aquí les traigo un poco de mi trabajo. La vez pasada no pudimos ver en imágenes lo que estábamos diciendo porque solo fue por audio, pero bueno, ahora que hay la oportunidad, pues les puedo ir mostrando un poco de esta obra. Pues ha sido varias etapas, ¿no? Por ejemplo, desde la parte de la escuela, estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y ahí me formé con varios profesores, y trabajé cosas más relacionadas, más clásico, pintura más clásica, el retrato. Después ya fui generando, o fui descubriendo un poco un estilo. Ahí no sé si se alcanza a ver un poco los retratos. Sí, ahí. El retrato es una técnica o una temática en la pintura que data desde la antigüedad. Antes, a falta de cámaras fotográficas, pues la gente se retrataba de esa manera. Era a veces un privilegio de la realeza, conservar la imagen o el retrato de una persona, y no era fácil, no era un proceso fácil. Había pintores que podían retratar a la realeza y que eran oficiales y otros que no. Ahora, pues el retrato es una forma de arte, una expresión creativa, ya no tiene que ver tanto con una cuestión práctica o utilitaria, sino de expresión. Entonces, aquí, por ejemplo, este tipo de retratos son retratos modelados, nada más. Es escultura. Digamos que el dibujo es la base de todo en las artes plásticas, en las artes visuales. Se parte del dibujo para ir elaborando o desarrollando un proyecto. Entonces, bueno, la escultura también se apoya mucho del modelado. Sería como la cuestión del dibujo para la escultura, el modelado. Esto puede ser en barro, puede ser plastilina, puede ser cera. Es una especie como de primer trazo o primer acercamiento a la forma y al volumen. Y ya después de ahí se pueden hacer cosas en diferentes materiales. A veces para hacer una escultura monumental se parte de un modelo pequeño, en plastilina o barro, en cualquiera de estos materiales. Y después se lleva a escala con medidas y demás. A veces el mismo escultor no es el que realiza la obra en gran formato. El escultor a veces hace nada más el prototipo y ya un equipo de trabajo lo lleva a cabo en la escala más grande. Sí, porque antes que nada, ahora es visual. Aquí tenemos a nuestro gran artista. Porque también platícanos, estuviste en el Jardín del Arte, ¿verdad? Claro. Has estado trabajando ya dentro de aquí de Huamantla. Claro. Tanto proyectos como qué tipo de trabajos. Porque ya ves que hace ocho días se dio, pero no había la visualización. Bueno, en un primer acercamiento aquí, yo tenía alrededor de, un poco menos de cuatro años que estoy viviendo aquí en Huamantla. Entonces, pues tuve la oportunidad de acercarme al maestro y llegar al Jardín del Arte. El Jardín del Arte es un espacio muy importante de cultura que tiene muchos años. que se ha mantenido gracias al esfuerzo y a la presencia de varios artistas muy talentosos que se juntan todos los fines de semana ahí a mostrar su obra. Y sigue creciendo el grupo. Algunos se van, otros se quedan. Sí, como todos. Algunos regresamos, pero bueno, tuve la oportunidad de conocerlos, entonces al convivir con ellos, pues se me abrió un panorama aquí en Huamantla de trabajo de las artes plásticas. Estuve dando también un taller de escultura en el centro cultural y dos talleres, dos cursos de verano y un taller que duró aproximadamente un poquito más de un año. Sí, ya fijo de cada ocho días. Claro, pues los resultados fueron muy buenos. Me gustó mucho la respuesta de los alumnos. No había un límite de edad. Yo trabajaba con niños desde cinco años hasta personas de... Incluso hasta había maestros que llegaron y fueron a perfeccionar cosas conmigo. Y ya de ahí surgieron algunos proyectos más. Entonces, pues me fui muy, muy contento con el resultado de ese taller. Pues cómo no... Pues fíjate que el talento tú ya lo tienes. Y qué bueno que compartiste eso. Porque es compartir, ¿verdad? Claro. ¿O cómo ves? Sí, más que nada es eso. Como le comentaba, es que se enteren las otras personas de lo que uno sabe, ¿no? Y más que nada, pues que aprendan que es algo que uno para eso está, ¿no? Para enseñarle lo que uno sabe. Para eso estudia uno. Bueno, yo veo que estudiaste en una buena... Que no es fácil entrar porque me comentaron que sí es difícil no entrar a esa carrera o academia. ¿Qué es? Pues sí, es lo que llamamos San Carlos. La escuela de San Carlos derivó en una escuela, que es la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Pertenece a la UNAM. Ah, ya, ya. Y en San Carlos, digamos que se manejan los posgrados de esa misma carrera de Artes Visuales. Ah, ok. Sí, pues más que nada es eso, ¿no? Estarle enseñando a los pequeños porque sí es difícil en el aspecto de la edad. Pero se, bueno, más que nada se aprende. Sí. A veces hasta aprende uno de los niños, ¿verdad? Claro. Sí, no, siempre. Siempre es una retroalimentación. Entonces, finalmente, el concepto de taller es horizontal. Entonces, no hay una jerarquía entre alumno y maestro, sino que más bien es una guía. Es una guía y es una retroalimentación. A veces los mismos alumnos te van poniendo una pauta de qué es lo que les interesa saber. Ellos ya traen una idea en la cabeza o ya traen un interés y te preguntan o tú tienes que indagar y escarbar un poquito para que puedas llegar a cuál es su inquietud o por qué llegaron a ese taller. Y es desarrollar ese talento a partir de cada alumno. Cada alumno es una cosa distinta. Es un enfoque diferente de las artes. Sí, claro. Porque sí, tienes razón. Porque acá con los alumnos siempre les he dicho, aquí nadie es mejor ni nadie es menos. Son artes que cada quien lo manifiesta a su manera. Por eso yo en los talleres que doy no tengo favoritismos con nadie. Claro. ¿Verdad? Y así, como tú dices, van creando, ya traen un proyecto ellos. ¿Verdad? Tú no puedes decir que eran rostros, ahora se las cambian por flores, ¿no? Porque entonces salen corriendo espantados de sus talleres, ¿verdad? Sí, pues es que el arte es un mundo muy amplio. Sí. Entonces cualquiera de la parte en la que se quieran enfocar ellos, pues es interesante y se puede profundizar mucho en ese conocimiento. Entonces nos platicabas de lo del manejo, plastilina y todo eso. Sí, la plastilina es como el primer acercamiento al volumen. Sí. Se genera un modelo de plastilina para tener la idea de las proporciones, de la escala a la que se va a trabajar, de toda la cuestión plástica de una escultura. Sí, para que, perdón, para quien nos esté viendo, para más o menos, ya que impartas clases, ya sean las escuelas que nos estén viendo, aquí tenemos un gran maestro y a ver si les puedes explicar a grosso modo. Sí, pero es una cuestión como de, es como un laboratorio, un taller de arte también. Entonces, este, la primera forma de experimentar es con el dibujo o con el modelado, porque te ofrece bastantes facilidades. Es muy versátil la plastilina porque puedes quitar y poner. Es, 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 este, trabajar, este, corrigiendo. Muy manejable. Lo puedes manejar y, y es, está, es un material muy al alcance de todos. Entonces, este, siempre se maneja de esa manera al principio y ya después, según el proyecto que se vaya a elaborar, pues se puede hacer, este, se puede llevar a cosas más grandes. Por ejemplo, aquí en Huamantla, este, hicimos una, una gallina para una granja bicola. Sí. Este, aquí está más o menos el proceso. Es, se parte también de, de un modelo a escala. Oye, qué enorme. Y después se fue construyendo poco a poco con materiales hasta, hasta llegar a un resultado final. ¿Qué material utilizaste? Se, se, se utiliza, en este caso, como es una cosa que tiene que durar mucho tiempo, es un, lo que le llaman un display. Sí. En cuestiones de, este, de mercado. No, y ahí está. Este, aquí está la voy a dar para que se vea. Así. Este, pues para que sea más resistente se utilizan resinas y plásticos, fibra de vidrio, espuma de poliuretano. Y este, y la estructura es la, la principal porque es la que va a sostener todo el, todo el cuerpo y se hace de herrería. ¿De alambrón o? De alambrón, de varilla, de tubular. O sea, se hace totalmente el molde. Sí, se hace una, una estructura rígida de herrería lo más ligera posible. Este, porque mientras más ligera sea, es más fácil de, de colocar o de manipular. Y, este, y, y finalmente, este, por ejemplo, esta, esta, esta estructura se utilizó también para un desfile. Se hace aquí en Guamuelta un desfile que se llama de las flores. Entonces, este, pues, el, la granja tenía la posibilidad de, de llevar su display que está todo el tiempo ahí en exhibición. Sí. A, a desfilar. Muy bien, fíjate. Qué interesante. Son cosas así. También, por ejemplo, este, para, para cuestiones de, de televisión o de teatro, cosas así. Se usan también materiales a veces más rápidos de trabajar. Aquí está un proceso de, de una mano hecha en unicel. Fíjate. Es, es, este, placa de, de unicel, ¿no? Fíjate. Es un material muy económico y fácil de trabajar, muy rápido. No, no tan duradero. Es un material muy frágil, pero para cuestiones de teatro o de televisión, pues, no importa. Porque nada más va a salir o va a, va a usarse un tiempo muy corto y, y ya. Bueno, qué bueno, qué bueno que esto lo estás dentro de nuestro auditorio, para que vean que, el propósito de nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es? Es dar a conocer cultura, porque aquí en Huamatra, pues, la verdad, sí tenemos mucho de cultura. Claro. No más que hay que levantar la mano. Sí, aquí estamos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y, para que, y con ese propósito, ¿verdad?, ya que agradeciendo a la empresa de Radio y Televisión Huamatra, a nuestros técnicos, de que nos dan la oportunidad, ¿no?, de, de invitar a todos nuestros compañeros, porque todos formamos una familia, ¿verdad?, que vamos en el mismo punto, menos, este, en los rubros diferentes, ¿verdad? Pero, pero, qué bueno, y ahorita, pues, seguimos con esta interesante exposición y, al mismo tiempo, pues, una muy buena orientación, plática y comentarios y de todo un poco de aquí nuestro invitado. En un segundo regresamos. Operadora Aley S.A.D.C.B., somos una empresa privada dentro de hospitales médicos y quirúrgicos. En Sanatorio Doctor Francisco Macías Alonso, ofrecemos servicios médicos profesionales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en nuestros pacientes. Estamos ubicados en Avenida Libertad Sur, número 107, en el centro de San Martín Texmelucan, Puebla. Contáctanos al 248-48-40145. Sanatorio Doctor Francisco Macías Alonso. Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites. Cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo, número 121, Barrio de San Miguel, en Huamantla, Tlaxcala. Teléfono 01247-4721938. Repórtanos cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. Hola amigos de Radio Informativo Huamantla. Soy el maestro Ignacio Espinosa Cárdenas. Los invito a seguir mi programa Jardín del Arte, con personalidades del mundo cultural. Todos los jueves a las 6 de la tarde, por Radio Informativo Huamantla. Pues nuevamente aquí con nuestro artista. Y ahora, platícanos tantito de tu trayectoria en México. ¿Cómo fue? Porque hace 8 días, como dice aquí Lucy, pues dentro de lo, portaba lo visual, los gestos, ¿verdad? Pues yo estuve contento. Sí. ¿No? Platícanos. Bueno, este, saliendo de la, de la, de la universidad, me puse a trabajar primero en una galería de, de cuadros, de pinturas. Estuve haciendo pinturas durante dos años aproximadamente, estuve, pintura comercial a la venta para decoración de espacios. Sí. Este, uno de los clientes más fuertes eran, este, pues Televisa precisamente, porque compraba cuadros y los ponía para decorar sus escenografías. Entonces, otro cliente eran los restaurantes, este, eran restaurantes como el Vips o el Talks, ese tipo de restaurantes que ponen cuadros para, para ambientar. Después, este, me fui a trabajar a restauración. Estuve trabajando también mucho tiempo en restauración de, en proyectos en la Catedral de, de, de la Ciudad de México, en el Zócalo. Sí. Este, en varias capillas, en vitrales. Estuve trabajando con los vitrales de Matías Geritz. Sí. Este, después, tuve trabajo también en, en algo un poco más comercial, pero no deja de ser también cuestión creativa y, y que tiene que ver con la escultura y la plástica. Estuve haciendo botargas, aquí tengo también una, una pequeña muestra del trabajo que hacía. Estuve haciendo botargas, construyendo personajes que, este, lo único que cambia, pues son los materiales, ¿no? O, 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 y el uso. Sí. ¿No? Una botarga, pues es un, es una especie de escultura, pero que tiene que ser, que se, que se pueda vestir alguien con ella, ¿no? Este, de materiales de tela, de hules, hules, puma, cosas ligeras. Sí. Este, este, después estuve trabajando también en, este, tuve un proyecto con un, con un escultor, estuve trabajando de asistente con él, para un, para el Museo del Monumento a la Revolución. Hicimos unas figuras de tamaño natural, de 20 revolucionarios, por aquí los traigo. Aquí, estos, los podemos encontrar en el, en el sótano del Monumento a la Revolución, ahí hay un museo, y estas, estas esculturas están exhibidas permanentemente. Fíjate. Este, después abrieron en la Plaza Garibaldi, la famosa Plaza Garibaldi, un museo llamado, o sea, del, del Mezcal y el Tequila. Y ahí también hicimos un, un, unas, unas esculturas para mostrar el proceso de, del agave, del agave, de, del agave, de cómo se hace el, el tequila. Fíjate. Este. Muy buena trayectoria. Después de ahí me fui a trabajar también a, a, a Televisión Azteca, estuve en Televisión Azteca, en, en el área de escenografía, este, construyendo escenografías, haciendo utilería, y todo lo que se relacionara con eso. Sí. Este, a veces también cosas de vestuario, este, de eso creo que no tengo mucho, muchas fotografías, pero este. Qué bueno que lo has agendado. Claro. Porque de la plática al hecho, ¿verdad? Claro. Exactamente. Qué bueno. Y, y, y ya finalmente me vine a vivir aquí a Guamantla y aquí he estado desarrollando proyectos de títeres, porque aquí, este, en Guamantla es muy, este, es una tradición, no nada más es, este, pues que haya un festival. Sí. Cada año, sino que hay muchos grupos de, que, que trabajan en, en los títeres. Entonces, este, empecé a construir ya cosas así como, por ejemplo, aquí tenemos un, un títere que, que se usó para una obra que se llama El Principito en México. Sí. Entonces, este, este, fue para el grupo Machin Corpa. Entonces, este, este, este títere es de varilla. A ti te dan el proyecto y tú le das la… Exactamente. Ah, bueno, es que es el, esto de, de los títere pues es todo un proceso, ¿no? Se empieza a veces desde que te dan un guión. Por ejemplo, aquí traigo un ejemplo de, de cómo se va desarrollando un proyecto. O sea, yo empiezo a partir de un guión, lo leo, este, voy, este, identificando a los personajes y les voy dando ciertas características, las voy anotando las características de cada personaje. Y después empiezo a hacer una especie como de, de, de bocetos. Por ejemplo, aquí, estos son los primeros bocetos de los personajes. Este, se van a buscar a todos, ¿no? Y ya, y ya después se van definiendo. Por ejemplo, aquí, aquí hay varias versiones de un mismo personaje. Aquí tenemos varias versiones del personaje y del otro lado ya está la versión final a lo que, a lo que, a lo que se llega a partir de, es un trabajo en equipo porque son pláticas. Sí. Con, con, con el director de la obra o con la producción hasta que llegamos al resultado, este, este, que, este, que queremos llegar, ¿no? O que, o que tienen idea. Bueno, esto también era de, de los primeros bocetos. Aquí están los primeros bocetos. Aquí están varias versiones de un mismo, de dos, de dos, de dos personajes. Este es otro personaje. Y finalmente, pues, llegamos a, por ejemplo, este, este personaje empieza en estos trazos. Sí. Esta, 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 esta otra serie de, de propuestas y finalmente este es el, el último. Ya de aquí, ya teniendo el dibujo, entonces empieza a trabajar ya directamente sobre material y, y a las necesidades de, de lo que pide el guión, de que tenga, de los movimientos que debe de hacer el personaje o demás. Se, 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 se llega, pues, a, a un resultado, ¿no? Se llega a unos títeres ya construidos en, en, en una espuma, con telas y ya funcionales para la obra. El personaje, además. Sí, es todo un proceso. Es todo un proceso. Sí, claro. Sí, definitivamente. Es todo un proceso y es un trabajo en equipo. Este, por ejemplo, yo aquí en esta, en estos títeres trabajé toda la cuestión del diseño de los personajes y demás. Y ya hubo una persona que también trabajó los, los vestuarios, por otra parte, en base a, también, a los mismos diseños, también hizo su propuesta. Sí, es un mucho trabajo, pero al mismo tiempo, este, pues, para, porque no, ahora sí que es como, se trata de un teatro. Claro. O sea, hay que estar súper, bien documentado, bien preparado y, sobre todo, que al momento la visualización atrate al espectador, ¿verdad? Claro. ¿No? Sí, y dependiendo, este, para quién sea la obra, también se tiene que pensar en los personajes, que si es para un público infantil, o es un público adulto. Sí, sí, fíjate. Y según la temática del guión, todo esto influye en los personajes finales. Acá hay otro, en los bocetajes. Qué bueno. O sea que esto, fíjate, porque luego yo he sabido, inclusive de Apisaco, vienen buscando aquí en Naga. Claro. Este, y qué bueno que te des a conocer, que pueden contar contigo. Ok, de hecho, ese fue un trabajo para una compañía de Tlaxcala, no es de aquí de Guamantla. Aquí hay otros títeres que trabajé, también, estos de acá, abajo, para esta compañía y para esta obra de teatro. Ah, mira. O sea que sí hay trayectoria. Claro. Principalmente ahorita con los que trabajo es con el grupo Machín Puepa y Animanos, de aquí de Guamantla. ¿Los dos grupos? Sí, son dos grupos de aquí de Guamantla y ya también he hecho algunas colaboraciones con otros grupos de Tlaxcala o de Apisaco. Qué bueno, entonces, realmente sí, con estas referencias, este conocimiento, pues yo creo que sí, que el público vea que aquí se pueden dirigir si quieres dar tu dirección. Claro, claro, este, me pueden encontrar en Facebook como Ekmandi, Ekmandi es, con H al principio, así como dice aquí, H-E-C-M-A-N-D-I. Este, mi correo también es ekmandi arroba hotmail o a ekmandi arroba gmail.com. Perfecto, sí, y ahora si nos quieres mostrar tus habilidades dentro, ¿verdad? Ah, claro. ¿Cómo ves, Lucy? ¿Quieres hacerle una pregunta a Lucy? No, pues más que nada me sorprende el, ¿cómo expresas? Porque es un sentimiento más que nada y te gusta. Claro. Porque realmente veo que la trayectoria que traes es que dices, pues no se me dificulta, ¿no? O sea, está en equipo y te, y creo es algo que, que admira uno de la persona, cómo habla su trayectoria, su trabajo y que creo, bueno, a ti te fascina más que nada, ¿no? Siento que, que sí, te veo bueno y te veo muy contento y más que nada, pues muchas felicidades por, por tu trabajo y porque de verdad es un equipo que sale y sabe dar sonrisas a las personas y más que nada que no se pierda esto, ¿no? El teatro, cosas que los mexicanos y que más que nada los artesanos y la, es una gran cultura esto. Claro que sí. Este, por ejemplo, este, este también surgió a partir de un taller que se dio en, en Guamantla, de tallado en madera. También se dio un taller de escultura de tallado en madera y de ahí surgieron títeres, porque estaba enfocado a hacer títeres. Sí. Pero, pues también se, se, se trabajaron varias piezas y este, bueno, este ya lo hice por mi cuenta, fuera del taller, este, esto fue de un, un nacimiento que pusimos en el, en el parque, en el parque principal de aquí de Guamantla, se hizo un, hace dos años un proyecto de nacimiento, entonces se hicieron los, los rostros o las cabezas de los reyes magos. ¿Qué se han hecho? Este, este, este es de unicel, es de unicel, es de unicel con, con papel maché. Sí, sí. Está un poco pesadito, pero, pero es papel maché. Este, este, y los ojos son de plástico, eso sí, pintado, plástico pintado. Entre los reyes magos, ¿verdad? Entre los reyes magos. Que ya se acerca la fecha. Sí, ya, creo que se va a volver a poner el, el nacimiento. Sí. Y todavía no sabemos exactamente en, eh, que día ni en dónde, pero se va, se va a poner otra vez ese nacimiento. Se va a retomar el proyecto. Aquí tengo, en foto, porque eran, tres piezas. Sí. Nada más que solo pude traer dos. Son estos. Mira, mira. Aquí están los. Perfecto. Sí. Muy bien. Esto se fue encargo. Ese fue encargo. Fue un proyecto también de, este, de una asociación de empresarios y de, este, y de varios artistas que se juntaron para, y artesanos que se juntaron para hacer ese proyecto y, este, dar un atractivo turístico. Sí, ¿no? El turismo también participó. Sobre todo ahí en el parque, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Sí, fíjate que, sí, este, pues sí tiene mucha tela, ¿verdad? ¿Dónde cortar? Mucha variedad, prácticamente. Sí, hay muchos proyectos que se han dado. Y lo importante es no, este, no negarse a ningún proyecto, ¿no? Sí, pues como dice Lucy, te gusta. El primer paso es que le guste uno su trabajo, ¿verdad? Ya de ahí ya viene ya todo, ¿verdad? Claro. Te sientes contento, creatividad. Y de tus personajes, de los del... Ah, aquí, por ejemplo, bueno, estos son los títeres. Sí. Los que comentábamos hace rato. A ver si están pasados por allá. Son muy ligeros. Ese es un títere. Este es otro que fue de, este, otra obra. Es una intervención sobre un títere que ya existía. Sí. Este títere lo comenzó a hacer el maestro Fernando Guevara. Claro. Y ya después, este, siempre se modificó todo el diseño para otras necesidades que tenía. Sí. La obra. Ah, mira. No, bueno, me voy a dar un desquilado. Lo voy a morder. No, no mueres. Aquí la mando, ¿no? Fíjate, qué bien. Entonces, este ya tiene su... Ajá, mira. Este tiene su movimiento. Y como dices, hoy de los ojos ya la luz, pero eso ya... Ajá, y en los ojos prende luz y echa una. Tiene efectos especiales para la escena. Sí. Sí, oye. Este también lo hiciste de... Este, el original, el original estaba en papel macho en cartonería. Y ya después, este, las intervenciones y todo lo que le hice fue en tela y un espuma. Qué interesante aquí para nuestros televidentes, realmente, de cómo es que vas, cómo es que un taller, cómo lo manejarías con diversos, muy dinámico. Claro. En diferentes, este, pues sí, que manualidades, ¿no? Piezas y material, ¿no? Sí. Que eso es lo muy importante en un taller, ¿verdad? Sí, este, por ejemplo, cuando hice el taller de escultura, este, les mostraba a mis alumnos como material de apoyo, videos, este, obras de otros escultores también para que tuvieran un parámetro. Porque yo cuando empecé en esto, cuando era un niño y estudiaba también en una casa de cultura, este, pues no tenía yo noción de lo que era el arte. Yo nada más, este, quería jugar con la plastilina y ya, pero, este, pues vemos que pareciera que es aburrido, ¿no? Cuando no, no, no se conoce el arte. Pero ya cuando empiezas a indagar y a profundizar en eso, te das cuenta que es un mundo muy divertido también. Sí. Que hay muchas cosas, este, muy interesantes que se pueden hacer con, con la, con la escultura, con la pintura y con el dibujo. Sobre todo cuando tú creas una obra, una pintura, todo, para darle a los demás, ¿verdad? A la visualización, la felicidad, la risa, como dice Lucy, sin encontrarles esa manera, porque no tan fácil, ¿verdad? Para pararte en un escenario y qué vas a mostrar y realmente les va a gustar. Sí. Vas a arrancar las carcajadas o no, es, eso es, tú más que nadie lo sabe, ¿no? Claro. Al momento de crear algo, pero como que tú ya le encontraste ese punto mágico, vamos a decirlo así, ¿no? Claro. Porque como todo en la vida, entre más conocimientos tienes, más sabes por dónde vas a llegar, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo ves? ¿Verdad? Sí, pues es, es todo un proceso que nunca termina, ¿no? Lo que decimos el programa pasado que, que pues nunca se deja de aprender. Sí, eso sí. Y, 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 y siempre se pueden seguir desarrollando o mejorando habilidades. Esto, es una forma de vida. ¿Pero cómo ves, Lucy? No, pues más que nada. ¿Alguna pregunta? Sorprendente. ¿Alguna pregunta? Pues más que nada, me gusta mucho su trabajo porque realmente es algo que también, como que es lo mío, ¿no? De, de niños, personas, que realmente cada, yo manejo mis, mis grupos, que los maestros me invitan a que pinte yo, que pinten mis, mis alumnos, ya son de secundaria. Entonces también es algo que, que tengo que tenerlos como ahorita tú, ¿no? O sea, o sea, activos y decir, bueno, vas a hacer algo que te guste a ti. Claro. Y que los tienes, pero bien, digo, hay grupitos que rompen su figura, pero dices, bueno, son, es algo que, que siempre, yo digo, bueno, siempre va a pasar eso, ¿no? Pero es que tu trabajo y yo creo el trabajo de ambos, pues es, es eso de la gente que lo vea, que lo admire y que realmente uno como persona, pues se sienta satisfecha en lo que hace, ¿no? Porque realmente estos trabajos, pues es, están súper bien hechos, es, todos, todos, o sea, realmente admirable tu trabajo, de verdad. Y espero que sigas así porque realmente aquí Guamantla es lo que necesitamos. Claro. Y pues, lo que decíamos, ¿no? Guamantla está lleno de, de gente con habilidad, con, este, con talento, nada más que a veces es, este, pues es gente anónima, porque basta venir el día de la noche que nadie duerme y ahí, ahí te encuentras todo tipo de artistas. Sí, 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 fíjate que, volviendo a lo mismo que esta empresa que se nos da la oportunidad, nos da el espacio, y agradecidos estamos en que, pues aquí de alguna manera hacemos llegar aquí a Guamantla, Tlaxcaltecas, Veracruz, qué sé yo, que aquí hay mucho talento, hay artesanos, artistas, que definitivamente estamos en anonimato, se puede decir, ¿no? Claro. Si no es que hay que salir de, yo, porque yo siempre he pensado, a mí la exposición no me gusta en cuatro paredes, me gusta lo urbano en el parque. Claro. Porque hay un paso obligado, todo el mundo ve tu obra, y no se trata yo, soy de las personas que no entiendo yo hasta ahorita, si me lo pudieran explicar. Sí. Que hay que saber de pintura, por ejemplo, para poder admirar y no es verdad. No, no es verdad, es como una idea que, este, una idea errónea que tiene la gente y que se aleja, o sea, el arte puede parecer que es elitista. Sí. Pero lo, lo elitista del arte es que las, funciona al revés, en una élite solo se admiten a ciertas personas. En el arte. Y en el arte no, en el arte se incluyen a todas, pero hay personas que se separan, que no quieren formar parte o que no quieren conocer ese mundo. Sí. Este, este, entonces hay que mostrarle a esas personas que, que, que no es así, que el arte es para conocerlo, para, para experimentarlo, y es algo muy grato, ¿no? No es algo de lo que se tiene que tener conocimientos, porque el arte se ve con el, con los sentimientos, algo que todos tenemos, es muy universal. Exacto. Es visual. Sí, porque, por ejemplo, aquí con Lucy, salen niños con sus familias, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el parque? Se encuentran con, están pintando, dandole vida a las figuras, pues a ver, se sientan, se acercan, pero con qué entusiasmo, ¿cómo los atrapas, verdad? No se trata de, de ahí está, ya están, ¿no? Ya nomás los veo, no están, pero ni siquiera se separan de él, de veras. Y eso es algo muy claro, y también Lucy dio al punto, le atinó realmente en el parque, ¿verdad? Lo urbano, ¿no, Lucy? Sí, sí, sí. Porque de otra manera, estamos, por ejemplo, en el centro cultural, en la parte de adentro hemos estado, pero no, no tan fácil entran, o cobrarán, o qué flojera, o lo que tú quieras, ¿verdad? Sí, basta nada más, este, animarse y se dan cuenta que, que ahí puede encontrar algo que, que sea de su agrado. Entonces, ahorita lo importante, Héctor, sería, entonces tú, de hecho, das talleres. Doy talleres. Has dado talleres, tiene la experiencia de dar talleres, para que alguna institución educativa, centro cultural, qué sé yo, porque aquí la idea es, este, nosotros, una vez platicando con el padre, queríamos hacer algo muy propio, este, de todos los artistas, un estudio. Sí. Ya me entendiste, y no, y eso todavía está en, en proyecto, nos vamos a unir y, a ver qué, ¿verdad? ¿Cómo vemos? Espero, este, ahí, bueno, estés dispuesto, hay cualquier momento que se abra este espacio. Sí, pues ya sabemos que contamos contigo, digo, no, no vamos a descubrir nada nuevo, ¿verdad? Lo que pasa que sí vamos a descubrir el talento. Claro. Tanto talento que hay en ellos, nosotros, bueno, yo en lo personal puedo decir que sí hay mucho talento aquí en Bonota, ¿por qué? Porque siempre me he dedicado a los niños, a los jóvenes, a los adultos, y la verdad, un ejemplo, he tenido yo a alumnas, entonces son las abuelitas de los alumnos, los llevan, y los observan, y ya ellos están esperando, y ya una de ellas, han sido varias, me platicaba, ¿sabes qué? Yo siempre quise aprender la pintura, pero adelante, ya después al año ya están pintando unas horas de arte, y de verdad ya no ven, ni la nieta van ellas, o sea, y es una gran verdad, porque todo ser humano ya ves que tenemos algo oculto, ¿no? Claro. ¿Verdad? Y es el arte, y tan bonito que es eso, ¿no? Te destreza, ¿qué es para ti el arte en síntesis? Pues, pues... Así, así, con tu experiencia, ¿qué da? Es una forma de comunicarnos, ¿no? De expresarnos, y de mostrarle a los demás nuestra forma de ser o de pensar, y compartirla, o sea, lo importante del arte es que no se quede uno con él, ¿no? Sí. Sino que lo muestre para tener esa retroalimentación, ese intercambio, y al final es una actividad humana. Tú, Lucy, nuevamente con Lucy, también con tu experiencia, ¿no te sientes bonito con tu arte? Claro, pues que nada, sí, pues sí, porque yo le comento que quería ser maestra, no lo logré, pero realmente no me quedé con la idea de los niños, porque realmente a mí me gusta mucho tratar a los niños, platicar con los niños, y más que nada, pues en mí también les, como que traigo algo que, no, pues sí, este, es muy buena gente, y así, ¿no? Entonces realmente es una experiencia muy bonita para mí, que creo todo mundo puede llegar a tener una experiencia en lo que le gusta, ¿no? Claro, porque fíjate que te agradecemos, Héctor, que asististe con tu conocimiento, dar, y nuevamente quieres dar tu dirección, y para alguna institución educativa que preste sus servicios. Claro que sí, es, mi correo es h-e-c-m-a-n-d-i, ecmandi, arroba gmail.com, o arroba hotmail.com, también así me pueden encontrar en Facebook, como ecmandi, y este, pues cualquier trabajo de, también, pues, puedo hacer títeres, puedo hacer escenografías, este, trabajo, este, mural, este, escultura, también doy talleres. Completo. Claro, completo, ¿verdad? Sí, porque, y nuevamente les invitamos al Centro Cultural, también de aquí de Huamantla, en sus talleres, como también aquí con Lucy, nuestra gran, no anfitriona, nuestra gran compañera aquí de equipo, que es la que se encarga también de estos, de reunir a estos grandes artistas. Gracias. Y te lo agradecemos, Lucy. ¿Cómo ves, Lucy? No, pues sí, realmente para eso estamos, para ver las personas que realmente tienen un talento aquí, como Héctor, que creo desde que empecé, me he llevado muchas experiencias y muchos conocimientos de este trabajo. Sí, pues, nuevamente le agradecemos este espacio aquí a la empresa Radio Televisión de Huamantla, a nuestros técnicos de cabina, que sin ellos no es posible, pues, ser tan, esos programas tan interesantes. Y nuevamente estamos con ustedes dentro, el próximo jueves, Jueves Cultural, Jardín del Arte. Y los invitamos este domingo, ¿verdad? Claro. Y nuevamente a su exposición de aquí, de nuestra compañera y del Jardín del Arte, para que veanlos. Y muchas gracias, Héctor, y nos vamos a seguir viendo. Claro que sí. Y nuevamente un saludo a San Martín Telesmelucan, que aquí hay arte y también allá. Claro. Muy, un gran comercio. Muy amable y buenas tardes. Gracias. Hola, amigos de Radio Informativo Huamantla. Soy el maestro Ignacio Espinosa Cárdenas. Los invito a seguir mi programa Jardín del Arte, con personalidades del mundo cultural. Todos los jueves a las seis de la tarde, por Radio Informativo Huamantla. Los invito a seguir mi programa Jardín del Arte.